Aquí moliendo café Mira, aquí hay un poco de café Así se mueve el café Aquí moliendo café para tomar en la mañana Es un rico cafecito Echarle de a poco para que no se atora el molino Si uno no echa mucho Se atora el molino y el molino pasa Y aquí hay un poco de café